Llevo tiempo pa' escribirte que me des explicaciones Dicen que me bloqueaste, que mi número borraste Déjate de tonterías que no va a ninguna parte Por lo menos, escúchame Como el perro y el gato, dos no se pelean Si uno no quiere, si no lo desea Pero es que se nota que quiere marcharte Y te da coraje porque sos de cobarde Yo no soy pa' ti Prometes mucho y luego solo haces mentir Ya me ha quedado claro lo que soy pa' ti Ya no seré tu pasatiempo Yo soy como el viento Yo no soy pa' ti Prometes mucho y luego solo haces mentir Ya me ha quedado claro lo que soy pa' ti Ya no seré tu pasatiempo Y es que el malo no fui yo Preferiste al tonto ese, a este pobre corazón Tus amigas te decían, ten cuidado, pésalo Y en tan solo quince días nos perdiste a los dos A los dos Como el perro y el gato, dos no se pelean Si uno no quiere, si no lo desea Pero es que se nota que quiere marcharte Y te da coraje porque sos de cobarde Yo no soy pa' ti Prometes mucho y luego solo haces mentir Ya me ha quedado claro lo que soy pa' ti Yo no seré tu pasatiempo Ya soy como el viento Yo no soy pa' ti Prometes mucho y luego solo haces mentir Ya me ha quedado claro lo que soy pa' ti Ya no seré tu pasatiempo Y es que el malo no fui yo Preferiste al tonto ese, a este pobre corazón Tus amigas te decían, ten cuidado, pésalo Y en tan solo quince días nos perdiste a los dos A los dos Yo no soy pa' ti Prometes mucho y luego solo haces mentir Ya me ha quedado claro lo que soy pa' ti Yo no seré tu pasatiempo Ya soy como el viento Yo no soy pa' ti Prometes mucho y luego solo haces mentir Ya me ha quedado claro lo que soy pa' ti Ya no seré tu pasatiempo Ya no seré tu pasatiempo Ya no seré tu pasatiempo Gracias por ver el video.